Hoy en Chuladas Creativas vamos a renovar tus lápices para este regreso a clases. Es muy fácil y además muy económico. Vamos a necesitar, obviamente, tus lápices viejos y revistas. Vamos a buscar más o menos los tonos de tus lápices para que así no te cueste trabajo saber de qué color es. Así es que busca los tonos que tienen tus colores. También vamos a raspar muy bien con una lima de uñas o con una lija de agua los lápices. Esto es para que pegue mejor el pegamento, ya que los lápices tienen como un plástico pintado en la parte de afuera y a veces no pega muy bien el resistol o el pegamento. Bueno, vamos a empezar. Vamos a cortar tiras del color que a ti te gustó. A mí me encantaron estos tonos que van perfecto con este rosa claro. No olvides lijarlos hasta con una lima de uñas. Está perfecto. No es necesario que se te quite todo el color del lápiz. Ahora, por la parte de atrás, la que no te gusta, vamos a colocarle pegamento blanco. Puedes hacerlo con un pincel o con tus dedos. Ahora, esta tira la vamos a pegar desde abajo de nuestro color hasta arriba. Ponlo un poquito chueco para que lo puedas ir subiendo. Si no colocas la tira chueca, no sube, sino nada más lo enrollas en el mismo lápiz. Si te faltó, por eso hice varias tiras. Coloca la tira siguiente en donde te quedaste. Y listo. La parte final la recortas. También lo que se ve muy padre es recortar muñecos, cómics, dibujos. Aunque no sea del mismo tono de tu lápiz, se ve muy divertido. Y al final, en la punta del lápiz vas a saber de qué color es. Otra técnica es poner primero el pegamento en el lápiz. A mí me gusta más la primera, pero hay quienes se acomodan más con esta. Ya que está el pegamento por todo el lápiz, enrollas tus tiras de colores o lo que acabas de recortar. Recuerda, vas a necesitar varias tiras si tus tiras no son muy largas. Ahora, si tu lápiz es chiquito, pues bueno, vas a necesitar mucho menos. Se ven muy divertidas y además se ven muy originales. No vas a necesitar ponerles etiqueta con tu nombre porque todo mundo sabrá que esos lápices locos son tuyos. Este regreso a clases hazlo muy divertido y sobre todo hazlo muy tú. Y que todo mundo sepa que eres muy original. Y mira cómo hasta una persona como Gloria Trevi va a decorar nuestros lápices. Sí, fíjate muy bien en los colores de las ropas y nada más encontraste fotos de modelos, también te pueden servir. Esta queda perfecta para mi tono lila. Y nunca se va a ver la cara de Gloria Trevi o que es una persona. Es muy importante renovar lo que ya tienes y que todavía sirve. No tires, reutiliza. Y con este toque de diseño se te van a ver como si fueran nuevos. Además de que se te ven muy divertidos. Mira, este regreso a clases lo puedes hacer increíble. Piensa todo lo que te gusta. Si te gustan los cómics, pues cómprate un cómic y todos tus lápices hazlos del mismo tema. O si no, con pedazos de revista. Bueno, espero que te haya gustado este tip mega exprés que es para tu regreso a clases. Bueno, ya sabes, si te gustó, regálanos un like y suscríbete a este canal. Cada semana tenemos tres ideas nuevas. Seguro te van a encantar. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves. Ay, y no olvides suscribirte. Dale click aquí, justo aquí donde dice suscribirte en rojo o un poquito más abajo, también dice suscribirte. Nos vemos. Bye, bye.